Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 29 de julio. Eclesiastes, capítulo 7. Vale más el buen nombre, que el buen perfume. Vale más el día en que se muere, que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral, que a un festival. Pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Vale más reprensión de sabios, que lisonja de necios. Pues las carcajadas de los necios, son como el crepitar de las espinas bajo la olla. Y también esto es absurdo. La extorsión entorpece al sabio, y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo, que su principio. Vale más la paciencia, que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes, ¿por qué todo tiempo pasado fue mejor? No es de sabios hacer tales preguntas. Buena es la sabiduría sumada a la heredad, y provechosa para los que viven. Contempla las obras de Dios, quien puede enderezar lo que él ha torcido. Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos, a quienes su justicia los destruye, y hombres malvados, a quienes su maldad les alarga la vida. No seas demasiado justo, ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo, ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse bien de esto, sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios, saldrá bien en todo. Más fortalece la sabiduría al sabio, que diez gobernantes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo, que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se dice, y así no oirás cuando tu siervo hable mal de ti, aunque bien sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros. Todo esto lo examiné muy bien y con sabiduría, pues me dispuse a ser sabio, pero la sabiduría estaba fuera de mi alcance. Lejos y demasiado profundo está todo cuanto existe. ¿Quién puede dar con ello? Volví entonces mi atención hacia el conocimiento, para investigar e indagar acerca de la sabiduría y la razón de las cosas, y me di cuenta de la insensatez de la maldad y la locura de la necedad, y encontré algo más amargo que la muerte. A la mujer que es una trampa, que por corazón tiene una red, y por brazos tiene cadenas. Quien agrada a Dios se librará de ella, pero el pecador caerá en sus redes. Y dijo el maestro, Miren lo que he hallado al buscar la razón de las cosas, una por una, que todavía estoy buscando lo que no he encontrado. Ya he dado con un hombre entre mil, pero entre todas las mujeres aún no he encontrado ninguna. Tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste se ha buscado demasiadas complicaciones. Eclesiastes, capítulo 8 ¿Quién como el sabio? ¿Quién conoce las respuestas? La sabiduría del hombre hace que resplandezca su rostro, y se ablanden sus facciones. Yo digo, obedece al rey, porque lo has jurado ante Dios. No te apresures a salir de su presencia. No defiendas una mala causa. Porque lo que él quiere hacer, lo hace. Puesto que la palabra del rey tiene autoridad, ¿quién puede pedirle cuentas? El que acata sus órdenes no sufrirá daño alguno. El corazón sabio sabe cuándo y cómo acatarlas. En realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo, aunque el hombre tiene en su contra un gran problema. Que no sabe lo que está por suceder, ni hay quien se lo pueda decir. No hay quien tenga poder sobre el aliento de vida, como para retenerlo. Ni hay quien tenga poder sobre el día de su muerte. No hay licencias durante la batalla, ni la maldad deja libre al malvado. Todo esto vi al dedicarme de lleno a conocer todo lo que se hace en esta vida. Hay veces que el hombre domina sobre el hombre, para su mal. Vi también a los malvados ser sepultados, los que solían ir y venir del lugar santo. A ellos se les echó al olvido en la ciudad, donde así se condujeron. Y también esto es absurdo. Cuando no se ejecuta rápidamente la sentencia de un delito, el corazón del pueblo se llena de razones para hacerlo malo. El pecador puede hacerlo malo cien veces y vivir muchos años, pero sé también que le irá mejor a quien teme a Dios y le guarda reverencia. En cambio, a los malvados no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Serán como una sombra, porque no temen a Dios. En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes se les va como si fueran malvados. Y hay malvados a quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Por tanto, celebro la alegría, pues no hay para el hombre nada mejor en esta vida que comer, beber y divertirse, pues solo eso le queda de tanto afanarse en esta vida que Dios le ha dado. Al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y la observación de todo cuanto se hace en la tierra, sin que pudiera conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce por hallarle sentido, no lo encontrará. Aún cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Eclesiastes capítulo 9 A todo esto me dediqué de lleno. Y en todo esto comprobé que los justos y los sabios y sus obras están en las manos de Dios. Que el hombre nada sabe del amor ni del odio, aunque los tenga ante sus ojos. Para todos hay un mismo final. Para el justo y el injusto, para el bueno y el malo, para el puro y el impuro, para el que ofrece sacrificios y para el que no los ofrece, para el bueno y para el pecador, para el que hace juramentos y para el que no los hace. Hay un mal en todo lo que se hace en esta vida. Que todos tienen un mismo final. Además, el corazón del hombre rebosa de maldad. La locura está en su corazón toda su vida. Y su fin está entre los muertos. ¿Por quién pues decidirse? Entre todos los vivos hay esperanza. Pues, vale más perro vivo que león muerto. Porque los vivos saben que han de morir. Pero los muertos no saben nada ni esperan nada. Pues su memoria cae en el olvido. Sus amores, odios y pasiones llegan a su fin. Y nunca más vuelven a tener parte en nada de lo que se hace en esta vida. Anda, come tu pan con alegría. Bebe tu vino con buen ánimo. Que Dios ya sea agradado de tus obras. Que sean siempre blancos tus vestidos. Y que no falte nunca el perfume en tus cabellos. Goza de la vida con la mujer amada cada día de la fugaz existencia que Dios te ha dado en este mundo. Cada uno de tus absurdos días. Esto es lo que te ha tocado de todos tus afanes en este mundo. Y todo lo que te venga a la mano. Hazlo con todo empeño. Porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces. Ni ganan la batalla los más valientes. Que tampoco los sabios tienen que comer. Ni los inteligentes abundan en dinero. Ni los instruidos gozan de simpatía. Sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. Vi además que nadie sabe cuándo le llegará su hora. Así como los peces caen en la red maligna y las aves caen en la trampa. También los hombres se ven atrapados por una desgracia que de pronto les sobreviene. También vi en este mundo un notable caso de sabiduría. Una ciudad pequeña con pocos habitantes contra la cual se dirigió un rey poderoso que la sitió y construyó a su alrededor una impresionante maquinaria de asalto. En esa ciudad había un hombre pobre pero sabio que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad pero nadie se acordó de aquel hombre pobre. Yo digo que más vale maña que fuerza aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras. Más se atiende a las palabras tranquilas de los sabios que a los gritos del jefe de los necios. Más vale la sabiduría que las armas de guerra. Un solo error acaba con muchos bienes.